Todos tenemos esa parte muy escondida, muy guardada. Y a Briar no le da miedo exponerla. Justo estos personajes a mí me parecen tan divertidos y me encantan, me encantan. Entonces cuando llegó Briar, pues hice click enseguida. Sacar esta parte animal, esta parte que tenemos tan escondida que ¡pum! No queremos que esté ahí, que salga y mostrarla. Pasó algo muy chistoso que me comentó Betsa cuando grabamos, que me decías que tú no tienes campeón en LoL, ¿verdad? No. Juraban que ya tenía campeón. No, no, o sea, porque así pasa. A veces sí hice alguna que otra prueba, pero hay veces que simplemente el campeón no te elige, no estás, no estás ahí. Entonces con Briar fue como, pues fue súper mágico porque es este tipo de personajes tan disruptivos, ¿no? Que no van como con una, vamos a llamarlo como con una psicología, estructura clásica de un personaje, ¿no? Los famosos locitos que les decían. Pero algo que me encanta de Briar es esta cuestión de ese ser que todos escondemos, que no le mostramos a todo el mundo. Esa parte de nosotros que es muy, muy nuestra y a Briar no le da miedo exponerla. Ese tipo de personajes para mí son muy enriquecedores porque te permiten explorar cosas que jamás vas a sentir en tu vida. Justo estos personajes a mí me parecen tan divertidos y me encantan, me encantan. Entonces cuando llegó Briar, pues hice click enseguida con esa, con esa, pues lo que te decía, ¿no? Esta necesidad como de sacar esta parte animal, esta parte que tenemos tan escondida que ¡pum! ¿No? Que queremos que esté ahí, que salga y mostrarla. ¿Cuál fue para ti el reto más importante haciendo a esta nueva campeona? El reto vocal, definitivamente. Bueno, la cuestión vocal es complicada porque es un personaje que se mueve a los extremos. Podemos encontrar a este personaje tierno y casi inocente, pero está esta parte animal, ¿no? Pues que está desbordada, pero ella tiene la capacidad de controlarla. Pero el uso de la voz para manejar esos extremos creo que es lo complicado, ¿no? O sea, la línea de selección del campeón tiene juego. Es un chiste, claro. Ajá, y las líneas nacen en inglés. Claro. Y nosotros las tenemos que pasar al español para que ese chiste siga funcionando, ¿no? Claro. Y la línea es, dice, hola, tengo nombre. Tengo hambre. No, hola, tengo hambre. No, 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 tengo nombre. No, tengo nombre. Soy Briar. Porque en inglés dice, hi, I'm Briar. No, no, no. Hi, I'm hungry. No, no, I'm Briar. Exacto. Y yo, este chiste es así. Bien recatada. Bien recatada. ¿No? ¿Y cómo lo dice? Tengo hambre. Digo, tengo nombre. Soy Briar. Algo que me encantaba y que tal cual le traté de decir a Lu a la hora de grabarla es esto, ¿no? Que cuando la ves está como descolocada, tiene como esta energía, los ojos vueltos, locos. Entonces, esta misma energía, lo que les decía sobre estudiar actuación, no es lo mismo que ves un personaje que suena bonito y ya, hay esta energía de, oh, soy psicópata, ¿no? Que literal necesitas entenderla para poderla externar y también el entender el, ok, soy una psicópata que quiere, que va a matar a todos, pero, hola, no, no los quiero matar, ¿no? Lo que tratamos de lograr con Lu fue que se sintiera esta energía desbordada y luego esta energía de, me voy a portar bien. Comparemos colmillos, Vlad. Perdón, la costumbre. Hola. Briar, por su naturaleza medio vampírica, obviamente tiene relación con una fantasía de poder de eso, de los vampiros, perdón. Y parte de sus habilidades implican una condición específica dentro del juego, que es el robo de vida, ¿no? Cada vez que ella asesta un golpe, ese golpe le va a remunerar vida. Un par de habilidades que creo que serán las más icónicas, una de ellas es su ult, su definitiva, que ahorita hablaremos de ella y previo a ella, la E es una habilidad que es como un chillido, ¿no? Un grito, que además lo vemos hasta medio representado en la cinemática. Y ese grito, si logra impactar en campeones y luego esos campeones son impactados en una pared, los campeones quedan paralizados por un tiempo, ¿no? Qué hermoso. Está derrota. Briar está pensada para irse a la jungla. Ajá. Entonces tiene una cantidad de paredes interesantes con las que usar eso también, pero lo mejor, pues definitivamente viene con su definitiva, ¿no? El cepo tiene en el centro un cristal, el cual desconozco sus propiedades, pero lo usa ella para paguear, para ponerle una diana a un enemigo, ¿no? Para perseguir a un enemigo, ¿no? Entonces tú lanzas esa parte del cepo, impacta con un enemigo y entonces enseguida Briar cae encima de él, pero ya en modo frenesí y emite una explosión y la explosión hace que a todos los personajes y súbditos alrededor o monstruos de la jungla les dé una cosa que se llama miedo y el miedo hace que corran lentamente hacia atrás. Entonces básicamente tiene una habilidad que emite un montón de daño con un montón de control de masas, ¿no? Y con un montón de robo de vida, entonces va a ser un campeón que hay que tener cuidado cuando entre a la teamfight porque pues de repente te va a desaparecer a tres personajes y no vas a tener nada que hacer. Es un campeón de alto riesgo, pero de alta recompensa, ¿no? Como la vida misma. Como la vida misma. Que a la grieta va a traer, pues eso, ¿no? Un poco de, ¿cómo decimos? Frenesí en la jungla. Que a la grieta va a traer, pues eso, ¿no?